Geometrías de las hibridaciones SP, SP2 y SP3 del átomo de carbono por Gustavo Durán López. Experiencia educativa, química orgánica básica. En la hibridación SP1 del átomo de carbono, un orbital S se combina con un orbital P y va a generar dos orbitales SP. Voy a utilizar los globos para explicar la geometría que toman estos orbitales híbridos SP. Estos son los dos orbitales híbridos SP. Este nudo que tenemos aquí representa el núcleo del átomo de carbono. Como cada uno de ellos tiene un electrón, aquí lo he pintado en los extremos de los globos y como los electrones tienen carga negativa, se van a rechazar. Es decir, no pueden tener una forma en el que estén muy cerca con ángulos reducidos porque la misma energía o carga hace que se separen. Y esta es la forma más estable. Se van a separar a la mayor distancia posible estos orbitales híbridos dejando entre ellos ángulos de 180 grados. Ahora, ¿cómo represento los orbitales P puros que quedan en esta hibridación? Porque recuerden que el átomo de carbono tiene tres orbitales P puros y uno de ellos es el que se hibridó con el orbital S. Por lo tanto, quedan dos orbitales P sin hibridad. Y se representan aquí en esta geometría. Este orbital lo vamos a representar por este palito de periódico y va a estar de manera perpendicular al plano de los orbitales híbridos S. Y el otro orbital P lo vamos a representar por este otro palito y va a estar en este plano de manera perpendicular a la posición de los otros orbitales. Y esa sería la geometría de los orbitales SP. Se le llama digonal plana. Digonal porque son dos ángulos de 180 grados y plana porque están en un solo plano estos dos orbitales híbridos. En la hibridación SP2, un orbital S, se combina con dos orbitales P. Por lo tanto, se van a formar tres orbitales híbridos SP2. Bien, recuerden que aquí están los electrones. Cada uno de ellos tiene un electrón. Son tres orbitales. Y los globos, vean que toman la geometría más estable. Están en un solo plano. Digamos que la mesa es el plano donde se encuentran orientados los tres orbitales. Si uno de ellos sale del plano de la mesa, genera una estructura inestable. Y de manera natural, al soltarlo, vuelve a tomar la forma más estable. Van a quedar entonces tres ángulos de separación entre ellos. Estos ángulos miden 120 grados. Esa es la mayor distancia en que se separan. Pero recuerden que el átomo de carbono tiene tres orbitales P. Uno quedó sin hibridar. Y este, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Dónde lo vamos a colocar en la geometría de esta hibridación? Pues, se va a disponer de manera perpendicular al plano de estos tres orbitales híbridos SP2. Así que daría la geometría de esta molécula de esta hibridación SP2. A la estructura se le va a conocer como trigonal plana. La hibridación SP3. Se van a formar cuatro orbitales híbridos SP3. Pero esta forma que tenemos aquí es tetragonal plana. Y los ángulos serían de 90 grados. Y vean lo que sucede cuando a esta forma que es en un solo plano. Vean que están en un solo plano los cuatro. Si movemos esta estructura, adquiere la forma más estable. Ahí ya podemos ver que se acomodaron y están a mayor distancia uno de otro. Y es una estructura más estable. El ángulo va a aumentar. Es decir, ahora el ángulo va a ser de 109.5 entre ellos. Como son cuatro ángulos, la estructura se va a llamar tetragonal piramidal. No queda ningún orbital P, puro o libre. Por eso no utilizamos nada para ajustarlo en esta hibridación.